Campeones, buenos días, campeonas, espero que estén bien. Vamos a ver los mejores países para vivir. ¿Por qué son los mejores países? Les voy a explicar por qué, ¿vale? Así que esténse tranquilito ahí. Dice aquí, el primer país es Noruega. Segundo país, miren, miren. Primeramente, el primero es Noruega. Segundo, Dinamarca. Tercero, Suiza. Cuatro, Canadá. Cinco, Australia. Seis, Nueva Sea. Zilanda. Siete, Suiza. Países bajos. Es decir, que aquí tenemos siete países. Hay que mirar cuál es la ventaja y desventaja de estos países. Primeramente, en Noruega hace un frío que te mueres. En Dinamarca las leyes son un poco fuertes. En Suiza hace un frío bastante tremendo. Pero se gana bien. El sueldo básico de Suiza es de cuatro mil quinientos francos. Es decir, en euros serían cuatro mil setecientos euros. Seiscientos euros. En Australia hace un sol bastante terrible. Pero bueno, no hay que mirar lo negativo, sino lo positivo, ¿vale? Y en Suecia, en Suecia, es un clima mezclado. Me gusta mucho Suecia. Me gustaría ir a Suecia, ya que el clima está bastante bien. Me quedaría con Suecia, con Suiza y con la parte sur de Canadá. Suiza, Canadá y Suecia. Tres países. ¿Cuál es más país que se puede vivir? Mira, también un país que se puede vivir bien, tranquilamente. Yo le pondría que es España. Aunque entonces, usted no nos importa para nada España. A mí me gusta mi España. Aquí lo tiene, mire, España es el país que para vivir tranquilo, España para mí es el mejor. Si lo que busca es trabajar ahora, que ahora la reducción laboral se ha bajado ahora a treinta y siete coma cinco horas semanal, creo que España es el mejor país para vivir. Debido a que es, tiene un sistema muy bueno de salud. Dos, tiene un sistema muy bueno de seguridad. La parte norte de España, que es, que viene siendo, eh, viene siendo más, eh, lo que llamamos aquí, Bilbao. Vamos a ver Vizcaya, eh, Vizcaya, eh, Vizcaya. Vizcaya es la parte más segura de aquí de España, por así decir, la parte norte del País Vasco, ¿vale? País Vasco, sí señor. Y otra cosa de aquí es que aquí, eh, muchas personas que aquí no trabajan tienen la posibilidad de tener una ayuda social que va entre, entre, entre ochocientos euros, de ochocientos euros, vale, euro, a novecientos cincuenta euros mensual. Con eso pagan, como si tú vives solo, se paga una habitación de trescientos euros. Y a uno doscientos de comida, te sobran, te sobran al mes, te sobran, eh, ¿cuánto? Seiscientos cincuenta euros limpios, por así decir. No, quinientos cincuenta euros limpios. Te vas a sobrar limpio aproximadamente, sumándole así, unos quinientos euros limpios, ¿vale? Es decir, que si nos podemos analizar bien estos datos, y tú no eres una persona que eres muy, muy conformista, es decir, eres, bueno, sí, eres conformista, no eres conformista, ¿qué estoy diciendo? Eres una persona que eres conformista, que te conforma con poco, ¿vale? España, España es el mejor país, la parte norte de España, ¿vale? Ahora, si no eres una persona que no eres conformista, que quiere más de ahí, el país adecuado para vivir es Suiza, Suiza, ¿vale? Suiza, 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 es el mejor país para vivir. Así que espero que este tutorial les haya gustado, ya saben que les hablo, yo viajo con Dennis X, y aquí estaré para responder cualquier pregunta. No olvidaros de dejar like, suscribiros y comentar, ¿vale? Y la saben, suscribiros, vamos a borrar para que lo veáis bien, esas tres palabritas, ¿vale? Recuerden, sea, suscribiros, like y comentar, S, L, C. Ya saben, chao.